Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre estas bellas especies, Rodríguez y Granadensis. Y bien, aunque este género tiene más de 50 especies, queremos profundizar un poco la Granadensis, que es una especie que se encuentra distribuida en Colombia, crece entre los 700 y 1900 metros sobre el nivel del mar, aunque los he podido ver hasta los 2200-2300 aproximadamente. Sus pseudobubos son pequeños y se encuentran encubiertos por unas vainas basales, lo que hace difícil poder apreciarlos. Su floración en forma racimo puede ser muy abundante. Su floren proporciona la planta desde muy buen tamaño. Gracias por ver el video.